La guerra de Ucrania se ha convertido en una constante informativa desde hace dos años, pero este conflicto tiene más de una década. Un fotoperiodista ha estado allí como testigo de cada uno de los horrores que ha vivido el pueblo ucraniano y lo ha contado a través de su cámara. Con ese trabajo se ha creado la exposición crónica visual de la infamia. Hoy hablamos con su comisario de la muestra y de cómo la fotografía es a la vez testigo de la historia y también herramienta imprescindible para mover conciencia. Jorge Luis Borges escribió en su libro Historia Universal de la Infamia sobre la maldad humana. La obra narraba crímenes reales cometidos por algún tipo de interés. José Saramago en su obra Ensayo sobre la ceguera alertó sobre otro mal, el de no querer ver aún teniendo capaz el sentido de la vista y la responsabilidad que eso conlleva. Ambos textos valen para definir la exposición que presenta el fotógrafo Eugenio Maloletka sobre la guerra en Ucrania. Es su crónica visual de la infamia, un horror del que llevamos dos años siendo testigos y que reconoce a los que llaman héroes de guerra, pero no a los de paz. Leandro Betancor Fajardo, eres fotógrafo y artista visual. Bienvenido a Canarias Escultura. Gracias por invitarme, Laura. Leandro, ahora estás comisariando una exposición que nos habla de la guerra de Ucrania. Se llama Crónica Visual de la Infamia. Aquí tenemos ese cartel, una de las fotografías que has escogido con un texto tuyo en el que explicas el porqué de esta exposición. Cuéntanos un poco por qué te decidiste hacerla. Bueno, pues entre los muchos azares que se cruzan en tu vida, este es el primer, digamos, comisariado así importante que me toca y tiene que ver con esas coordenadas que uno nunca plantea entre la amistad, la oportunidad y, como te digo, el azar. Surge porque yo tengo una cierta relación con Vadim Siroyesco, que es el representante de la Casa de Ucrania en las Islas Canarias, que se ha tenido que meter en esto por lo que ha pasado en su país. Él llevaba muchos años aquí viviendo y me dijo que con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa quería hacer algo. Quería hacer algo y como sabía que yo era fotógrafo y que me parecía hacer una exposición de fotografía, yo le dije, por supuesto, cuenta conmigo, vamos a armar algo. Y se fueron dando ciertas conversaciones con Caterina, que también está en Tenerife, llevando, digamos, la acogida de los refugiados ucranianos en esa isla. Y, pues mira, empezamos a mirar fotógrafos y resulta que Eugenio Manoletka, al cual yo conocía por su extensísimo currículum y galardones de los últimos dos años, es el fotógrafo más galardonado de los últimos dos años a nivel de fotoperiodismo. World Press Photo, public servizador, imagínate. Entonces dije, ¿podemos traernos a este hombre? Y resulta que es compañero de colegio en la infancia de Caterina. Y empezamos a contactar y empezamos a armar todo este proyecto que hemos terminado por inaugurar el pasado 23 de febrero en la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Y, bueno, no puedo estar más honrado y satisfecho de la acogida y de cómo está yendo en visita. Una guerra que casi estamos viendo en directo, a lo que los medios de comunicación cada vez menos, tal vez con estos aniversarios, se vuelve a reactivar el interés informativo, pero, bueno, que sí que está suficientemente mostrada, vamos a decir. ¿Necesitaba esta imagen? ¿Estas imágenes que aportan de más? ¿Qué suman? Estas imágenes que no hemos visto hasta ahora, que te parece que es necesario. Esta exposición, como todas las imágenes que hemos visto en estos últimos dos años, pero quizás con motivo de estas pequeñas efemérides, de estos pequeños hitos del calendario como el segundo aniversario, lo que apelan es a la memoria, a no olvidar, a no olvidar que esto sigue sucediendo, que estas imágenes pudieron ser tomadas ayer. Esto lo hablo yo constantemente con Evgeny, ¿no? Que él está siempre yendo y viniendo. Y apelan a eso, a la memoria colectiva, para no olvidar que esto sigue sucediendo. ¿Qué aporta de nuevo? Pues básicamente lo que pretende es sensibilizar la mirada del espectador. No solo sensibilizarla, sino empatizar con lo que ve. Estamos muy mal acostumbrados a deslizar, digamos, en parrilla informativa a sustituir un drama por otro, eso que se llama pena de telediario. Y por desgracia sucede. Y la intermitencia con la que nos vamos familiarizando con imágenes de dramas ajeno hace que nuestra mirada empiece como a vacunarse contra el mal ajeno. Y no debemos dejar que eso pase. Hay que tratar en lo posible de aprender a no mirar para otro lado cuando vemos este tipo de imágenes. Quizás esa es la principal intención de esta exposición, ¿no? Es duro, ver estas imágenes es duro. Construir un concepto expositivo en base a fotografía de guerra también es duro. Es que te iba a preguntar por esto, porque claro, aquí tenemos 40 fotografías, pero hasta llegar a esas 40, ¿cómo ha sido ese trabajo por tu parte? Que supongo que tuvo que ser especialmente duro. Jenny me dijo, elige tú. O sea, toma 400 imágenes y redúcelo como un caldo a 40. Yo descarté, digamos, lo más explícitamente violento. Y fíjate que cuando vayas a ver la exposición dirás, joder, ¿cómo será lo que habrá descartado? Pues imagínate lo que supuso para mí. O sea, esa labor de edición quizás ha sido lo más difícil. La logística de la curaduría al final es ir tocando puertas, ir metiendo prisas, ir haciendo equilibrios, ¿no? Y con cinco manzanas en el aire que no se te caiga ninguna. Pero el trabajo fotográfico, el trabajo de edición fotográfica, que yo, que soy fotógrafo, que me gusta trabajar en la imagen, que además creía tener algún tipo de equipamiento intelectual para editar un trabajo como este, puf, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil y bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Y creo que además el otro gran reto en una exposición es construir una narrativa, ¿no? Que lo visual también sea un relato. ¿Cuál fue el criterio? ¿Cómo ordenaste esto? ¿Y por qué elegiste quitarlas más violentas? Es una cuestión de contexto. Digamos que las muchas coordenadas que se dan en una exposición, hay una que tú no tienes, no puedes evitar, que es el lugar en el que lo vas a hacer. Una biblioteca pública abierta 24 horas al día. Para todos los públicos, yo quise filtrar en lo posible lo explícitamente violento. Llega igual la crudeza de la guerra sin mostrarlo más fluente. O sea, yo, hay dos o tres criterios que tienen que ver con lo que me has preguntado. El primero es cronológico. Tengo fotos desde las manifestaciones del Euromaridán, la guerra del Donbass, la ocupación de Crimea y los últimos dos años de invasión rusa. Reduje todo, y esto estuvo de acuerdo Jenny, en la selección de fotografías de los últimos dos años. A partir de ahí, habría que hacer la selección. Entonces, lo que hice fue, tengo dos espacios expositivos, el hall de la biblioteca, por primera vez el hall de la biblioteca insular se convierte en una sala de exposiciones, lo cual agradeceré enormemente porque es un espacio maravilloso y luminoso de día también. Y la sala multimedia, que es una sala más recogida, donde hemos puesto las piezas de vídeo y las fotografías más duras. De manera que he tratado como simbólicamente de esconder la parte más dura. No deja de ser un espacio fácilmente transitable y ves que ahí sigue la exposición. Pero lo otro, me he centrado sobre todo en lo que, como bien hablabas tú del texto que escribí para esta exposición y termino con él, me quedo con los que siempre pierden en las guerras, que es la población civil. Y esas imágenes de Jenny Maloleka te muestran en esa primera sala a los que siempre pierden. O sea, la devastación del territorio, la devastación de la vida humana. Aunque alguien quiera verlo como un juego, quizás para evitar de algún modo el sufrimiento, la guerra deja claro desde su inicio que lo único que trae es el horror más absoluto. Las primeras sirenas hacen que aparezca el pánico, pero enseguida llegan la incredulidad, la impotencia, el dolor, la muerte. Cuando ya han pasado años así, se llega a normalizar la barbarie y esa aceptación puede incluso parecer surrealista. Los únicos que verán algo positivo serán quizás los ideólogos, estrategas e interesados que desde sus cómodas posiciones observarán cuántos de sus objetivos han logrado. Mientras, la población civil, en este caso los peones, tendrán que seguir aguantando más muerte, más destrucción, más llanto, más desgarro. El infierno, así describen a la guerra los que la han vivido. Los más mayores, cansados, se preguntan hasta cuándo. Los que ya desde tan pequeños han visto de lo que es capaz el ser humano deberán tratar de olvidar el horror, lo justo para poder seguir viviendo, pero recordar algo al menos de ese desastre para evitar que vuelva a repetirse. Hay que decir, ya comentabas que Maloletka es ucraniano, no está yendo a Ucrania a cubrir esta guerra de manera puntual, sino que él lleva 10 años documentando con su fotografía todo el conflicto de Ucrania. Eso tiene que aportar obligatoriamente una mirada y una información extra y más profunda que la que pudiera ser cualquier reportero que es destinado en un momento dado a esa guerra. Claro. Date cuenta que él, al ser ucraniano, él es de Saporilla y Verdians creo que se dice en el ucraniano. Y él se encontró, se encontró con que en su país de repente empezó hace 10 años esta sismicidad y ha acabado por ser una guerra cruda. Y tú imagínate lo que supone para él. Hay un matiz que tiene que ver con esta cuestión que es que no es lo mismo el trabajo que hacen los fotógrafos que conocen el terreno, que son locales, al que hace, digamos, todo el reporterismo internacional que se asoma a distintos frentes durante el año. Hay pocos reporteros internacionales que hayan permanecido tanto en un mismo lugar como Evjony o como muchos de sus compañeros ucranianos. Esto te da una toma de tierra distinta. Probablemente a veces sumará y a veces restará. Resta porque también hay una consideración en el frente, hay una cierta regla no escrita que incluso los de tu propio bando tienen una cierta concesión mayor con los reporteros internacionales que con los reporteros locales. Hay un celo, hay una suerte de censura también y una especie de control. Pero él me lo decía, dice, tú vas a una guerra y te ponen las reglas y sobre esas reglas juegas. No vayas de héroe en una guerra porque probablemente pierdas. El 99% de las veces pierdes. Pero bueno, insisto, ser un fotógrafo local en una guerra en tu país aporta probablemente una mirada más cercana. Y ahí en donde están las personas, donde están las víctimas, donde están los ucranianos, sí yo veo diferencias entre el trabajo de un fotógrafo local y alguien que viene de fuera. Hay una conexión en la mirada, hay una empatía, hay una emoción compartida que seguramente no se da de otra manera. Ella era Irina Kalinina de 32 años. Estaba embarazada y se encontraba ingresada en un hospital de maternidad en Ucrania durante un ataque aéreo ruso en Mariupol. Su hijo nacería muerto y ella perdería la vida horas más tarde. Evgeny Malolecta captó el momento en el que era trasladada y esta fotografía ganaba en 2023 el premio Wordpress de foto. Pude hablar con su marido un tiempo después. Me dijo que la estuvo buscando durante dos días. El primer día lo pasó buscándola entre los heridos. El segundo, un médico le dijo deberías empezar a buscarla entre los muertos. Y allí la encontró. Además recibía ese mismo año dos premios Pulitzer, uno por servicio público y otro por la fotografía de noticias de última hora. Ambos compartidos con otros creadores. El trabajo de Malolecta combina la visión de un fotoperiodista como testigo objetivo de los hechos y la experiencia de un ciudadano ucraniano, un vecino que vive y no solo trabaja en medio del horror. Nuestra familia perdió muchísimo. Mis padres ahora son refugiados. No pueden volver a casa. Esto es muy personal. Esto no es como los trabajos que he hecho en otras partes del mundo. Conozco la zona. Conozco a los vecinos. Somos parte de la noticia. La guerra sigue y nuestro trabajo como ucranianos es seguir documentando, seguir alimentando a los medios de comunicación para que no dejen que las noticias de Ucrania se pierdan, entre otras historias. Muchas de las imágenes del conflicto realizadas por Malolecta pueden verse en el recién oscarizado documental 20 días en Mariupol. Yo desearía no haber realizado nunca este film. El cine crea recuerdos y los recuerdos crean historia. Creo que este premio cambia mucho las cosas. Cambia la perspectiva. Cambia. Porque ahora estamos de algún modo en la historia. En la historia del cine. El mundo entero nos ha visto. Y ahora sabemos que Ucrania y Mariupol no serán olvidadas. Los años pasarán y al final lo único que tendremos son las imágenes. las fotografías, los vídeos, ellas son las que quedan para la historia. La guerra que no estaba en las agendas de nadie, salvo en los, digamos, los que manejan la geopolítica, que ya lo sabemos, que igual si estaban sus planes, igual esta guerra conviene por intereses geopolíticos. Estoy seguro que hay detrás un background que explicaría con la cierta lógica de esta gente del choque de frentes de OTAN, Rusia, etcétera, que a lo mejor era hasta conveniente. Al final siempre los que pagan estas tensiones son los mismos. Está pasando en Israel y Palestina, está pasando en Congo, está pasando en Ucrania, está pasando en tantos lugares del mundo. Que eso también tiene que ver con lo que te decía antes de la pena de telediario, desgraciadamente vamos viendo cómo se suceden, súmale catástrofes climáticas, súmale dramas de otro tipo. Pero sí, esta guerra, por desgracia, nadie la vio venir, no pensaron, yo no pensé jamás que esto fuera a suceder y el éxodo lo notamos en las Islas Canarias. Entre 5 y 6 mil refugiados ucranianos han llegado a las islas, principalmente a Gran Canaria y a Tenerife y es por ellos y para ellos también para quienes esta exposición tiene sentido, para mí tiene sentido y lo que te decía antes, para mí ver la emoción de esta gente viendo estas imágenes me hace sentir evidentemente un poco culpable, también te lo digo porque es que claro, les estás enseñando una realidad que ellos conocen pero de la manera solemnizada que da una exposición pero al mismo tiempo me vinieron a dar las gracias si no todos, casi todos. ¿Por qué? Porque hace falta que se recuerde que esto está sucediendo. El 24 de febrero de 2022 Vladimir Putin anuncia una en sus palabras operación militar especial argumenta que hay civiles algunos de ellos rusos siendo maltratados por el gobierno ucraniano el ejército ruso entra en Ucrania un mes antes el gobierno ucraniano había anunciado su intención de unirse a la OTAN en mayo de 2022 Rusia toma la ciudad de Mariupol en junio de 2022 Rusia logra tomar la provincia de Lugansk en diciembre de 2022 el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne con su homólogo norteamericano Joe Biden en enero de 2023 Ucrania recibe armas de Estados Unidos y Alemania en septiembre de 2023 el líder norcoreano Kim Jong-un visita Rusia los dos grandes bloques quedan claramente definidos en febrero de 2024 se cumplen dos años de guerra y el final parece lejano en estos dos años han muerto según cifras oficiales de la ONU más de 10.000 civiles no hay cifras oficiales de militares caídos pero la estimación es de cerca de 800.000 más de 6 millones de ucranianos han huido de su país y son a día de hoy refugiados misiles y drones rusos golpean la infraestructura de mi ciudad todos los días y por eso no podemos vivir normal primeros meses era como no sé una película porque no podríamos imaginar cómo vivir aquí cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí yo no puedo olvidar la vida en Ucrania porque yo tengo toda la familia ahí yo tengo hijo mayor que vive en Ucrania que tiene 27 años y no puede salir él puede movilizarse al ejército no sé cuándo mañana por la mañana el mes que viene me gustaba mi vida antes en Kharkiv y yo no quería cambiar mi vida no quería cambiar el país pero yo creo que ojalá todo esté bien hay muchas fotografías que han cambiado incluso el rumbo de la historia ¿qué poder tiene la imagen para sensibilizar para hacer llegar al mundo realidades que están ahí que se cuentan en telediario se cuentan en el periódico pero una imagen tiene una fuerza diferente incluso podríamos llevarlo al arte en general pero en este caso la fotografía la fotografía es impacto el impacto que tú consigues a nivel emocional a nivel mediático a todos los niveles es importante yo hago fotos y a mí me encantaría hacer fotos que impactaran tanto como muchas de las que he visto y estudiado y he visitado pero que duda cabe que la fotografía de guerra o la fotografía humanitaria o digamos genera una sensibilidad mayor lo que hay que intentar es que esa sensibilidad perdure en la mirada del que la ve y ese es el trabajo de gente como Evgeny Maloletka como las agencias de prensa como Asosete Press para la que él trabaja o de el World Press Photo o el Visa o el Pulitzer que son galardones que recuerdan constantemente la importancia del periodismo del fotoperiodismo de que el testimonio no se pervierta y que la verdad fotográfica no se condicione o no se contamine con propaganda que es lo que está pasando ahora también entre Rusia y Ucrania que incluso muchas imágenes son usadas como propaganda y contra propaganda y desgraciadamente no es para eso para lo que fue hecha estas imágenes están hechas precisamente como testimonio incontestable de pruebas de crímenes de guerra y la idea final de que este trabajo sea útil es precisamente para eso y ojalá algún día sean útiles para eso imágenes que se graban en la memoria y que hablan por sí solas de la barbarie y el horror que han vivido aquellos que quedan retratados es el caso de las fotografías tomadas tras la liberación de los campos de concentración nazis tras la segunda guerra mundial instantáneas que mostraban al mundo lo que había ocurrido en esta fotografía por ejemplo se encontraba Eli Wiesel el que luego se convertiría en escritor galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1986 en ocasiones el impacto de una imagen es suficiente para remover conciencias esta fotografía de Jess Widener el hombre del tanque alertó al mundo sobre lo que ocurría en 1989 en la República Popular China un ciudadano impide el paso a los tanques durante las revueltas y manifestaciones estudiantiles en las que murieron miles de personas otras veces la foto no fue realizada en el momento pero basta ver el retrato de la protagonista para que se nos pongan los pelos de punta es el caso de Rosa Park ella tenía 42 años en 1955 y se encontraba sentada en una guagua en la que las personas de raza negra debían sentarse detrás o ceder sus asientos a los blancos Park se negó a levantarse y permaneció en el asiento hasta que la policía se la llevó detenida este acto de valentía llevó a la comunidad afroamericana a boicotear a la empresa de transportes hasta que el tribunal supremo declaró inconstitucional tal segregación la fotógrafa Cristina García Rodero dijo en una ocasión que cuando sale a la calle no ve nada y sin embargo cuando coge la cámara suceden muchas cosas pues para calles vacías y fotografías que cambiaron nuestra forma de ver el mundo aquellas que se realizaron durante la pandemia la COVID-19 circulaba por todo el mundo sin control el 13 de marzo España declara el estado de alarma por segunda vez en su historia e inicia el confinamiento de la población hospitales de campaña pabellones distancias de seguridad familias separadas y calles vacías imágenes que cambiaron nuestra forma de ver el mundo por lo menos durante un tiempo y que sin duda son ya historia del siglo XXI Hay que decir que tú te has embarcado en este proyecto pero que realmente tú te has dedicado más a la fotoficción o sea es un cambio y comisariado además la primera importante si no me equivoco muestra que has hecho hay una cuestión de compromiso entiendo también en este proyecto ¿no? Por supuesto el compromiso la militancia en ciertas cosas me viene un poco de cuna y lo he visto en casa y yo no me escondo cuando hay una mínima posibilidad de colaborar o de hacer algo por alguien que te pide ayuda o incluso yo la ofrezco no la voy a negar jamás pero como tú bien dices es verdad esto cambia por completo mis quehaceres cotidianos a nivel creativo a nivel cotidiano como digo yo vengo de la fotoficción pero básicamente porque trabajo mi trabajo creativo fabula mucho con la parte onírica de la fotografía me encanta digamos usar todo mi archivo de tantos viajes para resignificar todas esas fotografías y darles un relato escribo sobre mi fotografía y además me mantiene muy activo todavía hacerlo cada cierto tiempo en prensa y en mis colaboraciones domésticas pero al mismo tiempo trabajo en cine soy fotógrafo de cine o sea que el territorio de la ficción digamos es el que más domino entre comillas pero no es el que más transito y esto cambia por completo soy hijo de periodista estoy metido en medios de comunicación he trabajado como fotógrafo de agencia pero nada que ver con documentalismo de guerra si es cierto que el texto de la exposición si deja ese sello tuyo de que si es importante el texto y darle una visión narrativa también de alguna manera pues quizás es la parte que menos me ha costado o sea contar esta historia contar esta exposición de fotos a nivel narrativo pues igual si tengo más me veía más dotado que para hacer lo que vino después la selección de fotografías el tocar puertas lo de las manzanas que te decía si aparte yo tengo una cierta vuelvo a la expresión de toma de tierra que siempre he tenido con mi trabajo fotográfico que es lo literario yo desde muy temprano desde los 18 años que me fui a Madrid y empecé a trabajar en un periódico después empecé a hacer pues mi pequeño periplo por todos los territorios fotográficos que se me abrían siempre pensé que había que contar la foto y hay un debate enorme ¿no? o sea las fotos son autosuficientes respiran por sí mismas cuando las pones en una sala son del espectador cierto pero sí a mí me apetecía a veces contar algo que no se ve en la foto o digamos hay textos que te dicen cosas entre líneas pues hay fotos que también te dicen cosas entre píxeles vamos a decir así son muchísimos años haciendo este trabajo ¿tienes algún proyecto con todo ese material que has ido recopilando? pues mira ojalá este sea el año en el que pueda compilar todos esos fotorrelatos que llevo haciendo mucho tiempo yo empecé a hacer foto pretexto que es mi columna en el diario en el Canarias Ahora hace 15 años en una revista aquí que se llamaba Fama después los expuse en una galería madrileña y luego a raíz de la pandemia que tuve la suerte de yo me vine de Madrid el 12 de marzo con un COVID de estos de tractor planchado en el pecho pero por suerte me recuperé y lo único que quería era salir a fotografiar la isla la ciudad vacía como veía que muchos amigos y colegas hacían en otras ciudades y lugares del mundo y gracias a eso hice construido un archivo maravilloso de aquellos meses del paisaje de la isla del paisanaje de toda aquella serie de las mascarillas y me pidió el periódico oye quédate y haz lo que quieras como colaborador y usted pues recuperé esa idea de rescatar los fotopretextos y llevo ya como dos o tres años haciendo pues un buen archivo y este espero que sea el año en el que pueda hacer un libro y de hecho ya me estoy dejando caer para ver si podemos concretarlo antes de que finalice 2024 ¿Algún proyecto más que tengas ahora entre manos en el CAM tienes también ahora mira en el CAM el otro día fíjate tú el día antes de abrir esta exposición nos juntamos un buen número de buenos amigos artistas de Canarias porque se abrió yo creo que la mejor y más numerosa colectiva de la historia del CAM que ha rescatado parte de los artistas de la colección y tengo la suerte de estar en la colección del CAM y además con muchos buenos amigos y el jueves nos vimos ahí y bueno y sigo con cine ayer empecé otra película tenemos la suerte en Canarias de que hay mucha producción cinematográfica y la verdad que estoy encantado porque siempre suena el teléfono cuando vienen películas me reencuentro con gente que nos hemos cruzado en otras películas yo ya llevo pues mira la primera vez que yo me asomé a una película fue Mararía de mi tío Antonio Betancor y ahí estaba un poco de polizonte detrás de Mengue haciendo fotos y fue una experiencia tan maravillosa que dije yo me encanta esta maquinaria cuando te gusta el cine y ves todo lo que hay detrás de cámara te enamoras mucho más y ahí metí la cabeza mira pues llevo veintipico años haciendo películas y estoy encantado y ahora encima que no tengo que salir mucho fuera pues me he llegado a ir hasta al polo norte con Isabel Coichet y ahora el polo norte viene a Canarias y siempre que me necesiten hago trabajo de fotógrafo de escena y making of así que sí o sea con esa esquizofrenia de transitar ficción y realidad en un momento como este cosa que además agradezco hasta el 22 de marzo estará esta exposición en la biblioteca insular de Gran Canaria qué camino va a seguir a esta exposición me encantaría que esta exposición itinerara bueno va a itinerar porque digamos las casas de Ucrania de toda España ya según me consta por 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 Badim ya la están pidiendo ya la han pedido en península en dos o tres ciudades yo quisiera que el primer lugar donde fuera después de Gran Canaria fuera Tenerife porque hay una gran comunidad de ucranianos en Tenerife y porque hay un montón de gente que quiere verla y me lo han dicho esta primera semana de apertura he recibido muchas llamadas he tenido que ir a atender medios de comunicación a Tenerife también y me dicen no la vas a traer para acá pues mira aprovecho y desde aquí aviso si alguien tiene a bien recibirla pero estoy seguro que el primer lugar será Tenerife y luego creo que nos vamos a Sevilla si mal no recuerdo y ya estamos digamos intentando contactar con Madrid y Barcelona durante todo este año la idea es que la exposición viaje pues Leandro te deseo mucho éxito con esto y con el resto de tus proyectos y muchas gracias por atendernos ahí en Canarias muchísimas gracias a ti Laura un placer y de verdad los invito a todos a que por lo menos hasta el día 23 vayan a ver esta exposición a la biblioteca insular y allá donde vayan escapar y salir adelante ir tirando a duras penas antes de la guerra nuestra vida era muy distinta pero ahora vamos escapando a la biblioteca insular a ver esta exposición la biblioteca Úsia teamya Gracias por ver el video.